El Colegio Zenobia ha celebrado este año su fiesta de la primavera en Montemayor para cerrar en plena naturaleza la temática de un curso que ha estado dedicada al medio ambiente, a los paisajes de Moguer y a su patrimonio natural. Todo el alumnado del centro ha participado en este educativo encuentro de convivencia al que se ha sumado también el alcalde Gustavo Cuellar para apoyar una iniciativa que pretende inculcar entre los más pequeños el sentimiento de pertenencia a un espacio natural privilegiado que juntos debemos aprender a respetar valorar y conservar. El Colegio Zenobia y la AMPA del centro han organizado de manera conjunta esta fiesta de la primavera que ha estado supervisada en todo momento por la policía local y por la agrupación de voluntarios de protección civil para que esta multitudinaria salida se desarrollara con todas las garantías de seguridad. El Ayuntamiento de Moguer ha acondicionado además el espacio para que escolares, profesores y familiares disfrutaran de una hermosa jornada de convivencia que ha permitido a los más pequeños seguir conociendo nuestro privilegiado ecosistema.